¡Hola! Hoy aprenderemos sobre los estados del agua, sólido, líquido y gaseoso. ¿Sabías que puedes hacer lluvia con una olla? ¡Mira! Hoy tuve que revolver el closet para encontrar esta chaqueta. Es muy bonita, pero ¿qué es ese olor que tiene? Es que mi mamá les pone nafta cuando los guarda. ¿Nafta? ¿No será naftalina? ¡Tienes razón! ¡Naftalina! Son esas esferas blancas que se ponen a la ropa para que las polillas no le hagan hoyos. Pero hoy cuando fui a buscar la chaqueta, noté algo raro. ¿Qué cosa? Que en la chaqueta solo quedaban unas pocas esferas pequeñas. ¿Qué habrá pasado con las que pusimos? ¿Se las habrán comido las polillas? Quizás les gustan tanto que así no comen la ropa. ¡No! La naftalina es un veneno para las polillas. ¿Y entonces se habrán evaporado? La verdad no lo sé, pero ¿evaporar? No se evaporaron. Hoy vinimos al laboratorio porque haremos un experimento. Encenderé el fuego del mechero y sobre él colocaré una olla con agua. ¿Qué sucederá? El agua se calentará. Y si observamos el agua en este momento, ¿qué podemos ver en ella? Que se mueve y aparecen burbujas. ¿Y del agua no sale nada? Sí, ahora está saliendo vapor, porque el agua está por hervir. Muy bien. Es decir, por entrar en ebullición, porque aumentamos su temperatura con el fuego. Pero, ¿cuál de los dos es el agua? ¿La que está líquida en la olla o el vapor que está escapando? El agua es la que está en la olla. Lo que sale es vapor. Mmm... No. Ambos son agua. Lo que sucede es que está en dos estados diferentes. La materia que nos rodea puede estar en por lo menos tres estados diferentes. Sólido, líquido y gaseoso. Y además, puede pasar de un estado al otro. En este caso, la materia agua cambió de estado líquido a gaseoso. A este pasaje se lo llama evaporación. ¿Y podemos pasarla de nuevo de gaseosa a líquida? Sí, y esa es justamente la segunda parte de la experiencia. Miren lo que ocurre cuando coloco la tapa de la olla inclinada sobre esta. Se forman gotas de agua que vuelven a caer en la olla. Es decir, que el vapor de agua, al chocar contra la tapa, se vuelve a transformar en líquido y cae a la olla nuevamente. Usted dijo que la materia tiene tres estados. Hablamos del gaseoso y el líquido. Nos falta uno, el sólido. ¡Excelente! ¿Cuál es el estado sólido del agua? ¡El hielo! ¡Exacto! En la pizarra les hice un esquema para que vean cómo pasa el agua de un estado al otro. Ya sé qué sucedió con las esferas de naftalina. Pasaron del estado sólido, esfera, al estado gaseoso, olor. ¿Sólido, esfera, gaseoso, olor? ¿Qué es eso? Es simple, Nati. Veneno de polilla. Ja, 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 ja. ¡Qué increíble todos los estados que tiene el agua! Haz clic para suscribirte. Todas las semanas aprenderás algo nuevo. Y cuéntanos, ¿qué haces en los días de lluvia? ¡Adiós!